Bueno, ¿qué sería entonces en este caso el concepto de desarrollo humano? Bueno, según esta definición que yo he puesto aquí, aunque hay un abanico de definiciones, no es la única, ¿no? Como dice aquí, son cambios sistemáticos y sucesivos que ocurren en el individuo entre el periodo de la concepción y la muerte, y van a tener una función adaptativa. Ahora, sin embargo, en su libro, este Cepum, ahí usa otra definición, ¿no? Que dice que es el conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos que experimenta un organismo desde su concepción hasta su muerte, ¿no? Cambios cuantitativos, aquí vamos a hacer esta referencia, los cambios que se podrían, digamos, medir, ¿no? En cambio, los cambios calitativos van a ser, este, más abstractos, van a tener que ver más con las estructuras mentales, ¿no? De la persona, digámoslo así, y con la madurez, todo ello, ¿no? ¿Sí se entiende esto ahí, no, chicos? ¿Me escuchan? Sí, bruto. Bueno, aquí también lo he puesto, ¿me vemos aquí? No sé si se está viendo bien mi pantalla. Si no se ve bien, me avisan, por favor, ¿ya? Dice, cambios cuantitativos. Cambios pueden ser en número, en cantidad, en peso, etcétera, ¿no? Y luego los cambios cualitativos, ¿no? Como les decía, es el tipo de estructura y organización, como la comunicación de lo verbal a lo no verbal, el desarrollo de la personalidad. También puede ir el desarrollo del pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En cualitativos son más abstractos. Bueno. Algunas características, ¿no? De este proceso de desarrollo humano, pues, uno va a ser que es un ciclo progresivo, ¿no? Se da en una manera que es ordenada. Pero también puede ser variable, porque en el transcurso del desarrollo hay momentos en el que puede ser más intenso y en otros menos intenso, dependiendo, ¿no? Es continuo, porque desde que nacemos hasta que morimos vamos a estar en este proceso de desarrollo constante, ¿no? Solo que en unas etapas va a ser quizás más rápido y en otras quizás va a ser de manera más lenta, digámoslo así, ¿no? También es temporal. Y es universal, ¿no? Es común a todos los individuos de la especie humana. Ahora vamos a hablar de los factores del desarrollo, como están ahí. Tenemos tres factores muy importantes. Uno sería el biológico, sociocultural y biográfico. Pero, bueno, en su libro Sepon ahí está dividido de otra manera. Si no, que no he encontrado diapositivas, entonces no he tenido mucho tiempo, pero lo voy a explicar. Está dividido en factores endógenos y exógenos. Endógenos, como bien dice la palabra, tiene que ver con lo que es interno, ¿no? Y dentro de los endógenos sería lo que aquí está haciendo referencia a biológicos, ¿ya? O sea, sería similar, endógenos con biológicos. Aquí estaríamos hablando de lo que es la herencia, de lo que es el crecimiento también y de lo que es la madurez. Sabemos que la herencia es la transmisión de genes de padres a hijos, ¿no? El crecimiento aquí va a tener que ver mucho con los cambios cuantitativos, ¿no? Que se van a realizar en el cuerpo, en el organismo, ¿no? Y la madurez, que aquí viene a ser un estado de actitud a la que va a llegar el organismo, que nos va a hacer aptos para determinadas conductas y estructuras neurológicas del sujeto, ¿no? Del individuo en este caso, ¿no? Ahora, bien, en los factores exógenos, es que acá no está igual, pero bueno, le voy a dar la referencia para que vean. Sí, tiene que ver con todo lo externo, ¿no? Sí, no se están confundiendo ahí, ¿no? No se están perdiendo, ¿no? Están siguiendo, ¿no? Mis, disculpe, ¿exógeno sería sociocultural? Sí, podemos decir que sí, sí. Ah, ya. También va ahí. Sino que es que la verdad no encontré ninguna diapositiva y, bueno, lo dejé así por temas de tiempo, ¿no? Entonces, aquí en exógenos, por ejemplo, tendríamos lo que es el ambiente. Dentro de este ambiente, ahí va a haber tipos de ambiente. Uno sería ambiente natural. Podemos también tener el ambiente cultural. Aquí sí va a venir todas nuestras relaciones interpersonales, sociales, culturales. Tiene una gran importancia, ¿no? Y sobre todo en la formación de la personalidad del individuo, ¿no? También tenemos el ambiente químico. Este va a accionar mucho antes incluso del nacimiento, ¿no? Y es durante el embarazo, como puede ser en cómo nuestra madre se nutrió. También el efecto de las hormonas, de los medicamentos o fármacos que nuestra madre haya consumido, ¿no? Antes del nacimiento, durante ese embarazo. Porque sabemos que podemos incluso llegar a enfermar y dañar al bebé, ¿no? Y eso nos va a determinar muchas cosas, ¿no? Luego también tenemos el ambiente químico y postnatal. Este sí va a actuar después del nacimiento, ¿no? Y algunas son, bueno, la manera en que nos alimentamos, la nutrición, el oxígeno u otros, ¿no? Luego también tenemos lo que son las experiencias sensoriales constantes. Son todos esos sucesos que los órganos de los sentidos van a procesar antes y después del nacimiento. Por eso es muy importante también aquí, cuando a los bebés les hacen antes de que nazcan, ¿no? Lo que es la estimulación temprana, ¿no? Está relacionado con eso. También hay experiencias sensoriales variables. Y son aquellas que proporcionan experiencia a los órganos y sentidos y procesos cognitivos. Y tenemos uno que es muy importante, que es el aprendizaje. No sé si llegué a hacer con ustedes aprendizaje. Sí, hicimos la clase de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Hicimos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Hicimos? ¿Hicimos? Chicos, ¿están ahí? ¿Hola? Creo que no hay sentados con ustedes, aprendizaje, ¿no? Bueno, el aprendizaje, pues no, es un cambio de conducta, ¿no? En base a lo que hemos aprendido, ¿no? Va a generar esto un cambio de conducta y eso le llamábamos aprendizaje. Lo vimos en las clases pasadas con los tipos también de condicionamiento. No sé si recuerdan la historia de los perros de Pablo. No sé si recordarán. Sí, mis. Bueno, voy a pasar entonces a lo siguiente. Bueno, aquí sí decía que el desarrollo puede ser cambios orgánicos, fisiológicos, conductuales, psicológicos, ambientales, socioculturales y genéticos. Bueno, aquí también están principales características del desarrollo, que yo ya lo dije, pero aquí está también un poco reforzado con otras palabras. Como decía, es un proceso de manera gradual, es progresivo, transformaciones de conducta, de personalidad, es continuo y también temporal, transformaciones interrelacionadas y sigue pasos necesarios, como que es sistemático, ¿no? Para la formación de la personalidad, sigue una secuencia invariante, definida y predictible. Y acá nuevamente, ¿no? Los endógenos, acá sí encontré este, ¿no? Son de naturaleza biológica, como les decía antes. Los endógenos, los endógenos, comprenden, entre otros, las estructuras neurológicas del sujeto y las englobamos bajo el nombre genérico. Acá podemos mencionar el crecimiento y la madurez. En los exógenos están representados en lo que llamamos medio, ¿no? Como les decía, ¿no? El ambiente medio. Y están en dos grupos de factores a los que llamamos biológicos ambientales, que influyen en el desarrollo psicológico del individuo a través de dos procesos, que son la maduración, que depende de la herencia, y el aprendizaje, que depende del medio, ¿no? Ahora bien, este, obviamente, como está diciendo aquí, este, en el desarrollo, en los procesos de maduración, durante el embarazo y el ambiente puede alterar, quizás, este, puede alterar, ¿no? Este, a esa vida que está adentro, ¿no? Entonces, hay alteraciones por medio de los fármacos, incluso también esto puede desembocar en qué, en patologías, en enfermedades, ¿no? Que están marcadas o por la herencia o quizás por, por la manera en que la madre se ha cuidado durante su embarazo, hay una consecuencia quizás positiva o negativa, ¿no? Entonces, este, alguna de las enfermedades, ¿no?, que puede haber, puede haber niños que tengan quizás autismo o quizás enfermedades, este, heredativas, no sé si han visto, han escuchado, ¿no?, del labio leporino, que tiene, este, cierta relación, ¿no?, de cómo la mamá se cuidó durante el embarazo, ¿no? También se dice que hay un componente genético para el alcoholismo, el autismo y otras tantas patologías, por eso es de suma importancia que la madre durante este periodo de gestación se cuide, ¿no? ¿Sí se entiende hasta aquí, no, chicos? Ahora vamos con los aspectos del desarrollo. Y son desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. ¿Estoy yendo muy rápido o está bien ahí? Chicos, ¿me confirman, me escuchan? Creo que está bien. Está bien, mi, tranquilo. Ya, es que si no de repente pienso que no se escucha o algo, por favor, me dicen, aunque sea así, ¿no?, para ellos saber que están ahí, porque como no les puedo ver. Ya, bueno, desarrollo físico. Bueno, aquí va a abarcar todo lo que es el crecimiento de las dimensiones del cuerpo, la estatura, el peso. Eso va a ir en el desarrollo físico, ¿no? Y ese crecimiento del cuerpo, del cerebro, de las capacidades sensoriales y habilidades motoras, etc. Vamos con el desarrollo cognitivo, cognositivo o cognitivo. Acá va a ser el desarrollo, ¿no?, de nuestra capacidad como para razonar, ¿no?, y de conocer el mundo. Viste, cambios en la manera que conocemos el mundo, que se va a desarrollar lo que es la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la creatividad. Ahora vamos a ver el desarrollo psicosocial. Estos son cambios en nuestra forma de relacionarnos con los demás, la personalidad o el estilo de la interacción, la expresión emocional y las actitudes, ¿no? Pero también, si nos apoyáramos en la teoría de Erickson, para él es cómo se va desarrollando la conciencia, ¿no?, de este individuo al interactuar con su entorno durante las diferentes etapas. Él creía que en cada etapa había una resolución de una crisis, la cual puede estar influida por el ambiente de manera positiva o negativa. Y se iría desarrollando una virtud en cada etapa, ¿no?, dependiendo si es que el niño adquiere positiva o negativamente, ¿no? No sé si eso ya les han explicado de la teoría de Erickson en sus clases o ya lo habrán leído, me imagino, ¿no? O hay algún problema con eso. ¿Podría repetirlo, Miss? Ya, lo que yo les decía, que el desarrollo psicosocial, en base a la teoría de lo que desarrolló el autor Erick Erickson, que no sé si ya lo habrán escuchado, lo habrán estudiado, no lo sé. Bueno, para él, el desarrollo psicosocial tenía que ver cómo el individuo va desarrollando su conciencia al interactuar con su entorno en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Entonces, en estas etapas se le va a pasar crisis, ¿no? Y en cada crisis se va a desarrollar una virtud, si es que se llega a lograr el objetivo, ¿no? ¿Sí, sí se entiende? Perdón, lo que dice Erickson creo que es similar a lo que dice Freud, o es lo mismo de repente. No, son diferentes, ¿no? Él lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Freud, eso de etapa oral, eso, bueno, hace referencia desde otro punto, ¿no? Son teorías diferentes, ¿no? Quizá pueden ser parecidas, pero no hay que confundirse, ¿no? Ya, gracias. Bueno, voy a continuar. Bueno, y acá, de manera resumida, en este esquema, pues, dicen las etapas del ciclo de la vida. Tenemos la etapa prenatal. Acaba de lo que, desde que se hace la concepción hasta el nacimiento. Tenemos la infancia, que es la primera infancia, o la infancia temprana, y luego tenemos la infancia intermedia, ¿no? La niñez, adolescencia, bueno, también hay preadolescencia, pero no está en el esquema. Tenemos la adultez temprana, media y tardía, ¿no? ¿Ves? Bueno, aquí está un poquito más explicado, ¿no? Prenatal va de la concepción al nacimiento, como les decía. Voy a explicar un poquito de lo que pueda hasta hoy, porque la próxima clase voy a hacer desarrollo la parte 2, ¿no? Porque es un tema bastante extenso, ¿no? Lactancia e infancia, aquí vamos, del nacimiento hasta los 3 años, niñez temprana, la niñez media, de 6 a 11, la adolescencia, aunque hay algunos actores que opinan que hay la preadolescencia, ¿no? Uno lo ha considerado, ¿no? Tenemos la adultez temprana, en la que yo estoy, por ejemplo, ¿no? Ahí está la adultez media, la adultez tardía, ¿no? Bueno, vamos a comenzar desde el desarrollo prenatal, desde la misma gestación. Bueno, se ve, ¿no? A ver, vamos a subir un poquito más. Bueno, la primera etapa, que es la etapa germinal. Dice, primeras dos semanas del desarrollo prenatal, caracterizado por una rápida división celular y una creciente complejidad y diferenciación por la implantación en la pared del útero. Bueno, vamos a explicarlo un poco más detalladamente. Acá estaremos hablando de las cero a las dos semanas, ¿no? Después del acto sexual, en el que el espermatozoide ingresa al lóbulo, ¿no? Entonces, aquí ya se llama cigoto, ¿no? Cuando ya el lóbulo ha sido fecundado, se va a llamar cigoto, ¿no? Aquí estaría toda la información genética del ADN. Bueno, al pasar entonces los días, este cigoto se va a desplazar hasta el útero, cruzando las trompas de falopio, y en esta transición se va a ir dividiendo por el camino, ¿no? Y esta división y conjunto de células en las que se ha formado el cigoto se va a llamar, va a tener un nombre específico. Yo no lo he puesto en mis diapositivas, pero sí es importante. Quizás, no sé, quién sabe, podría venir en un examen, no lo sé, pero hay que considerarlo. Se llama blastocito o blástula. Este blastocito o blástula se va a dividir en dos grupos de células. Uno va a ser externo y uno va a ser más interno, ¿no? Más adelante este grupo interno se va a convertir en lo que vamos a llamar embrión. En cambio el externo va a ser la membrana que lo va a proteger. En este caso sería la placenta, ¿no? Bueno, este blastocito pues llegará aproximadamente al útero en el día 5 de la fecundación y se va a implantar en la pared uterina. Y bueno, y acá ya pasando esto ya vamos a empezar lo que es el periodo del embrión, ¿no? Esta etapa embrionaria. Aquí dice, segunda etapa de gestación, aquí va de las 2 a las 8 semanas. Se va a caracterizar por el crecimiento, por el desarrollo de los principales sistemas y órganos corporales. Mi disculpe, una pregunta. En el grupo interno de blastocito, ¿qué función tenía? No recuerdo, no le podría decir porque yo también paro de desactualizar. O sea, yo me preparo mi clase, pero claro, hay cosas que no recuerdo. No lo recuerdo, la verdad, tendría que buscar. Es que lo dijo hace un rato, dijo que el externo era la placenta y el interno... Ah, claro, pero eso es lo que está hablando de las células en las que se está dividiendo, pues, ¿no? Células internas y externas, eso me refería. Y en lo que se va a convertir, las internas va a ser el embrión y las externas va a ser la placenta en este caso, ¿no? ¿Eso querías saber? Sí, mi, gracias. Ya, porque de repente me hacen una pregunta y yo también tengo mis limitaciones, ¿no? No es que sepa tampoco muy extensamente, yo también estoy en el proceso de aprender más, ¿no? Bueno, entonces, así como les decía, estamos en la etapa embrionaria, ¿no? Vamos a ir semana por semana. Ahorita ya estaríamos en la semana. A ver qué me dice. A ver si están poniendo atención en qué semana estamos. Estamos en la etapa, si estamos en la etapa embrionaria, estamos ya en la semana. ¿De dos a ocho? Ajá, muy bien, de dos a ocho. Bueno, vas a empezar, ¿no? Bueno, aquí las células del embrión, que inicialmente las llamamos células madre, se van a multiplicar y se empiezan a diferenciar por funciones. Vamos a encontrar células sanguíneas, renales o nerviosas. Este trimestre es el más peligroso, ¿no? Aquí es donde la madre más se debe cuidar, porque es más sensible a los daños, como puede ser el alcohol, medicamentos, drogas, etcétera, ¿no? Aquí es donde más cuidado se debe tener. Bueno, ahora vamos semana por semana. En la semana tres se va a desarrollar lo que es el cerebro, el corazón y la médula espinal. Aquí empiezan a desarrollarse, ¿no? También el tubo digestivo va a desarrollarse, va a comenzar. En la semana cuatro y cinco van a brotar las yemas de los brazos y piernas y ya se van a ser visibles. También el cerebro se va a desarrollar en cinco áreas. Y algunos nervios también craneales van a ser visibles, ¿no? Se desarrollan también las estructuras del ojo y del oído. ¿En la cuarta mish? Cuarta y quinta. También está la formación del tejido que se va a convertir en vértebras y huesos. Se desarrolla el desarrollo posterior del corazón. Aquí va a latir ya de una manera más regular, ¿no? Y aquí va a haber un movimiento de sangre a través de los vasos mayores. Estamos en semana cuatro y cinco, ¿ya? Ahorita vamos a pasar a semana seis. En la semana seis ya los brazos y las piernas ya se han alargado y las vamos a poder distinguir. También las manos y los dedos ya tienen sus dígitos. El cerebro va a continuar formándose y aquí se van a comenzar a formar lo que son los pulmones en la semana seis. En la semana siete se empiezan a desarrollar los folículos pilosos, los codos, los dedos de los pies se hacen visibles. Y bueno, aquí en la semana siete prácticamente todos los órganos esenciales ya se han comenzado a formar, ¿no? Y por último, en la semana ocho, ya los párpados están cada vez más desarrollados. Los intestinos, el oído, las características externas del oído ya tienen su forma final. Los intestinos rotran, o sea, ya está prácticamente desarrollados sus órganos, pero falta que maduren, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora en el periodo, ¿qué tal, no? Que va desde las ocho semanas, o algunos consideran nueve, dependiendo, hasta las veintidós, ¿no? Dice, de las ocho semanas hasta el nacimiento. La última etapa de la gestación caracterizada por el incremento en la diferenciación de las partes del cuerpo y un aumento. Aquí va a aumentar en tamaño, ¿no? Pero bueno, en realidad aquí lo que, aquí mayormente lo que va a hacer es que se van a madurar, ¿no? Los órganos, o sea, ya no es que va a crecer nuevos o nuevas partes, sino que va a madurar lo que ya hay, ¿no? Hasta aquí se entiende, ¿no? Bueno, aquí está un poco más este respilcado, ¿no? Que es lo que ya dije, sería un poco redundar, ¿no? Y si se llama embrión, una vez que se ha anidado por completo en la pared uterina, ¿no? Cuando ya está dentro de la pared uterina, se va a llamar embrión. Desarrollo de estructuras corporales, órganos. Ah, y eso es importante también, las tres capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Creo que por acá abajo le puse su función, ahorita lo vamos a ver. Esto ya lo dije, así que lo voy a pasar. Pero esto sí no lo he dicho. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Porque estos también podrían preguntarle, en su examen quizá podrían preguntarle. Dice, el ectodermo. Aquí se va a formar este, en estas células se van a desarrollar lo que es el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo viene a ser lo que son músculo, esqueleto, riñones y aparato reproductor. Y endodermo, acuérdense, la parte endo hace referencia a lo interno más que todo. Aquí va a ser glándulas, endocrinas, pulmones, sistema digestivo y el hígado, ¿ya? Bueno, sabemos, ¿no? Que el crecimiento del feto se da de la semana 8 a las 40 semanas. Va creciendo también en tamaño, ¿no? Eso sí. Bueno, ahora sí del recién nacido, vamos a ver, ¿no? Cuando ya nace, cuando ya nace, ¿saben qué nombre tiene? ¿Alguien sabe? Después del nacimiento reciben un nombre. ¿Alguien tiene idea? Neonato. Neonato, muy bien, ¿no? Las cuatro primeras semanas se va a llamar neonato. Aquí se va a adaptar y se va a recuperar del nacimiento, ¿no? Tiene que ser un proceso de adaptación independiente, ¿no? Ya fuera del interior de la madre, ¿no? Y ahí es que se le va a llamar, pues, así, neonato. Bueno, cuando los niños nacen, tienen una serie también de reflejos. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, acá voy a leer primero el de acá de la diapositiva y luego yo voy a poner alguna información más, ¿no? Porque algunos faltan. Bueno, el reflejo de moro es cuando el niño oye un ruido fuerte o se suelta al bebé. Él va a agitar los brazos y arquea la espalda buscando protección. Luego tenemos también el reflejo de búsqueda. Bueno, yo lo conozco con otro nombre. Y dice, se toca la mejilla y gira la cabeza buscando el pezón. Va a miski tocar la planta del pie, del talón o del dedo gordo y despliega sus dedos y después encoge el pie de marcha. Este sí es el más conocido, ¿no? Cuando a un niño lo agarras por debajo de sus brazos y lo pones descalzo sobre una superficie y trata, ¿no?, de caminar, ¿no? Sostiene al bebé y pies apoyados en superficie, movimientos coordinados como de marcha. Pensión, tocar la palma o planta, cierra la palma y dedos del pie, de tono asimétrico, posición de supino y gira la cabeza. Este es el de esgrimista, ¿no? Luego también tenemos el reflejo, que no está ahí puesto, pero también es importante. El reflejo de succión. Dice, al tocar la mejilla del bebé. Claro, ese es el que está con otro nombre. Acá está de búsqueda, pero sería de succión ahí, ¿no? Este va a voltear la cabeza buscando, ¿no?, recibir este leche, ¿no? Tenemos el de moro, de sobresalto, lo voy a decir otra vez para que no se nos olvide, que es cuando dejamos caer al bebé, se oye un ruido fuerte, extiende brazos y piernas, arquea la espalda y retira la cabeza. Luego tenemos el de presión o darwiniano, que es que si le tocamos ligeramente la palma de la mano, el bebé cierra el puño con fuerza. Creo que todos alguna vez hemos tenido esa experiencia, ¿no? Es bastante común, también el reflejo de nadar, que cuando se coloca un bebé dentro del agua, el bebé ejecuta movimientos como de nadar, ¿no?, coordinados, ¿no? El de cuello tónico, secuestra al bebé de espalda, se voltea la cabeza a un lado como posición de esgrimista, extiende los brazos y piernas hacia el lado preferido y reflexiona las extremidades opuestas, de barbisque, se toca la planta del pie del bebé y abre los dedos de los pies como un abanico, el de marcha o caminar, se sostiene el bebé debajo de los brazos con los pies desnudos, tocando una superficie plana y ejecuta movimientos, ¿no?, como para querer caminar. Bueno, luego tenemos también otras capacidades que puede tener el neonato sensoriales, sería, bueno, en cuanto a la visión, el niño no va a diferenciar, el niño neonato, ¿no?, digamos en este caso, porque no es niño todavía, el neonato no puede distinguir todavía los colores, este, ve luces, sombras, pero no tiene, este, una buena visión todavía desarrollada. Con referencia al oído, si lo tiene desarrollado, puede, este, reaccionar, este, como reflejo, este, a un sonido fuerte, brusco, ¿no? El tacto, sí, no está tan desarrollado, pero tiene más sensibilidad en lo que es al frío que al calor, ¿no? Aunque a estas edades todavía no, no se ha desarrollado muy bien el tacto, por ejemplo, no va a saber, ¿no?, que un bebé tenga cosquillas, por esta razón, ¿no? El olfato, sí, está desarrollado, el niño puede oler el olor de su madre o de la leche materna, el gusto está semidesarrollado, pudiendo diferenciar el dulce del salado, haciendo preferencia en el dulce. Y, bueno, ya aquí ya se acabaría lo que es la etapa de ser neonato, o sea, pasa sus cuatro semanas y ya finaliza. ¿Y cómo va a finalizar? Cuando ya empieza un desarrollo más motor, ¿no? Entonces, aquí va a iniciar lo que le decía, ¿no? Aquí va a iniciar la infancia. Bueno, uno de los logros más importantes aquí es la permanencia del objeto. ¿Qué significa esto? Que quizás un objeto, aunque no esté presente, el niño sabe que aún existe, ¿no? A eso hace, aunque no lo pueda percibir, digamos, el objeto, sabe el niño que ese objeto todavía sigue existiendo, ¿no? Se llama permanencia del objeto. Bueno, estamos en la infancia, ¿no? Voy a pasar mi diapositiva. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Bueno, acá está, esto también hace referencia a, sí, la infancia, la imitación en presencia del objeto. Experimenta por ensayo y error. Experimentación activa, bueno. ¿Infancia a mí? ¿Cómo? ¿Ya es infancia? Sí, ya es infancia. Ah, ya. Después de infancia ya viene lo que es, este, la niñez, ¿no? Temprana y la tardía. Sí me están siguiendo, ¿no? Sí, mis. Infancia comprende de los cero a los dos años, así aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces estamos en lo que es la infancia. La infancia, no sé si lo han enseñado en las etapas de Jean Piaget, del desarrollo cognoscitivo. Bueno, en la infancia vamos a, según las etapas de Jean Piaget, del desarrollo cognoscitivo, estaríamos hablando del periodo sensoriomotriz, ¿ya? ¿Por qué? Porque los infantes van a aprender de sus propias experiencias, actividades sensoriales y también motrices, ¿no? Por eso estamos en, acordarse, sensoriomotriz. Como les decía, la infancia dura los dos primeros años de vida. Tiene mucha importancia al ambiente, porque ellos van a aprender mucho de él, se van a desarrollar por medio del ensayo y el error, como les decía, ¿no? Y aquí en la teoría de Eric Erickson, vamos a ver que en esta etapa se va a pasar una crisis que se va a denominar confianza versus desconfianza. Y también se puede llamar autonomía versus vergüenza o duda. No lo puse eso, pero... Ay, se ha cortado otra vez mi diapositiva, no sé por qué. Sí se acuerda, ¿no? En Jean Piaget estamos en el sensorio motriz, porque el niño va a aprender a través de sus sentidos y sus experiencias y sus actividades. En cambio, en la etapa de Eric Erickson, que es el desarrollo psicosocial, porque él habla de desarrollo psicosocial, acuérdense que Jean Piaget es desarrollo cognoscitivo. Recuerda que antes lo hemos visto, ¿no? Y Eric Erickson es el desarrollo psicosocial. Entonces, en el desarrollo cognoscitivo, pues vamos a estar en el sensorio motriz. En cambio, en Eric Erickson, que es el desarrollo psicosocial, estamos hablando de crisis, estaríamos en la crisis de la confianza versus desconfianza y autonomía versus duda. Si el niño va a encontrar una solución positiva, pues va a confiar en su entorno, pero si ve una solución negativa, pues va a adquirir miedo, ansiedad, sospecha. En la segunda fase, ¿qué sería? Entonces, en la segunda fase, si el niño lo supera de una manera positiva, en la segunda fase estoy hablando de autonomía versus vergüenza y duda. Entonces, el niño va a adquirir la independencia un poco, el orgullo y la buena voluntad. En cambio, si encuentra una solución negativa, pues va a bajar su autoestima, va a perder autoestima, duda de su rendimiento, de su desempeño e incluso de otras personas. ¿Sí se entienden, no chicos? No se están perdiendo. No encontré mucho de positiva sobre esto, pero lo estoy diciendo verdaderamente. Espero que no haya problemas. Si hay algún problema, pues me lo dicen y lo volvemos a explicar. Bueno, y en la infancia temprana, vamos a iniciar esta infancia, o también conocida también como niñez temprana. Es lo mismo, ¿no? Yo creo que es más conocida como niñez temprana, pero en la diapositiva dice así, ¿no? Para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, ahorita estaríamos en lo que es niñez temprana. Aquí viene a ser de los 3 a los 6 años aproximadamente. Aquí se produce un progreso rápido en el desarrollo. Hay cambios significativos en el desarrollo físico, en el control del cuerpo, de los movimientos, o sea, se perfeccionan, ¿no? Porque no es igual un niño de los años que recién ha aprendido a caminar, en cambio el niño ya de 3 hasta 6 tiene un mayor manejo, ¿no? De su cuerpo, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, ahora hablando así de las etapas, aquí estamos hablando en el desarrollo cognoscitivo de Jean-Pierre, estaríamos en el periodo preoperacional. Preoperacional, no se olviden ya. Aquí el aprendizaje empieza a ser mucho más importante, ¿no? Que en la etapa anterior. ¿Sí se entienden, no chicos? Aquí también los niños algunos van a presentar egocentrismo, el animismo, el finalismo, el artificialismo, incluso el juego simbólico, ¿no? En el desarrollo psicosocial de Eric Erikson, aquí el niño va a entrar en una crisis que se llama iniciativa versus culpa. Y se da un conflicto entre el impulso de formar y llevar a cabo algunas metas y juicios morales de lo que se quiere hacer. Si este niño obtiene una solución positiva, va a tener una capacidad para aprender, para realizar actividades pensando que le van a salir de manera exitosa. Pero si él tiene una solución negativa, se va a hacer incapaz de afrontar el nuevo poder, se va a frustrar, se siente rechazado, inseguro. ¿Sí entienden, no chicos? Bueno, eso es en lo que es la niñez temprana. Ahora vamos con la niñez intermedia. Aquí estaría, por ejemplo, la edad de mi hijo, ¿no? Va de los 7 a los 11 años. Mira, justamente aquí están los de las etapas del desarrollo cognoscitivo. Y creo que por aquí abajo, más abajo, yo les puse las etapas de Eric Erikson. Ahorita estaríamos ya... ¿Sí me están siguiendo, no? Estamos en niñez intermedia. Disculpen que no lo haya puesto con mi diapositiva porque en verdad tuve poco tiempo, pero lo estoy tratando de explicar lo más entendible posible. Bueno, en esta etapa de niñez intermedia, aquí el desarrollo... Antes les dije que iba a ser más rápido, aquí va de una manera más lenta, pero estable. Este... El incremento en peso y talla son señales de su crecimiento. Este se dice que los varones, los niños, tienden a ser más altos que las niñas. Este... Se aprenden... A relacionarse con sus compañeros, con sus compañeras. Y bueno, aquí estaríamos en el desarrollo cognoscitivo de la etapa de las operaciones concretas. Bueno, y aquí vemos que en el desarrollo de las operaciones concretas nos dice desarrollo de la conservación, del razonamiento lógico, presente de los estímulos, dominio del concepto de reversibilidad. Todo ello va a implicar, ¿no? Piensan con una lógica de la aquí y el ahora, no tienen aún lo que podríamos decir un pensamiento abstracto elaborado, ¿no? Pero son más lógicos que los niños de una niñez temprana, ¿no? Aquí ya se está empezando poco a poco a madurar cada vez más, ¿no? Pueden usar símbolos para llevar a cabo operaciones, actividades mentales. Pueden clasificar, manipular números, conceptos, distinguir la realidad de la fantasía. Esto es muy importante porque quizás el niño en la etapa de niñez temprana quizás aún tenía dificultad con esto, pero aquí ya se va a ir separando las cosas. Entonces, el niño se va dando cuenta. Bueno, y aquí en su desarrollo de lo que estaríamos hablando, este, psicosocial, ¿no? Su desarrollo psicosocial de Erickson estaríamos en industrialidad, UBS inferioridad. Esa es la crisis que se va a presentar. A ver si la encuentro aquí. A veces están con otra con otra palabra. ¿Ves? Por ejemplo, aquí dice laboriosidad inferioridad. Ahí estaríamos. ¿Sí lo visualizan? ¿Lo pueden visualizar, chicos? Sí. Ya, ok. Estaríamos ahí, ya. Esto es lo que hace referencia Vamos en niñez ya tardía, ¿no? Bueno, y aquí, pues, en este periodo, el estudiante y la responsabilidad del trabajo en la escuela y la casa, este, o sea, va a tener más conciencia de la responsabilidad. Va a generar laboriosidad, ¿no? Si el niño, este, consigue solucionarlo de manera positiva, va a aprender el valor del trabajo. Va a adquirir habilidades y herramientas para ordenar las cosas, para hacerlas funcionar. Pero si el niño aquí encuentra una solución negativa, se va a frustrar. El fracaso le conduce a una sensación de inferioridad, ¿no? Por eso dice laboriosidad versus, este, inferioridad. Bueno, esta sería la clase de hoy día. no sé si hay alguna duda para poder desarrollar ahorita lo que es la práctica. ¿Les parece? ¿Están ahí, chicos? ¿Tienen la práctica todos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Se desean que les deje unos minutos o quieren que ya de frente lo resolvamos? No sé, lo dejo a su criterio de ustedes. Sí, ya quiero a mis profesores. Entonces, lo vamos a desarrollar, ¿ya? Voy a poner la práctica, ¿ya? ¿Un minutito? Por favor, chicos. Bueno, muy bien, a ver. Bueno, esta pregunta, a ver, ¿qué han puesto ustedes? Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde al concepto madurez? ¿Se tiene más talla? ¿Ha subido de peso? Lo sé. Lo sé. Ajá. ¿No? Porque ya estructural, mentalmente, ya tiene la estructura suficiente, ¿no? Para poder dar el proceso de la lectura, Poder iniciarlo, ¿no? Muy bien, lo felicito, muy bien. Según la teoría, en dos estamos, ¿ya? Según la teoría de Erickson, durante la infancia, la crisis que enfrenta al infante son, a ver, ¿quién se acuerda? La D. Quizá no sé si se acuerda. La D. Confianza versus desconfianza. Es la D. Muy bien, ¿no? Confianza versus desconfianza y autonomía y vergüenza o duda, ¿no es cierto? Dado es, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Usted dijo que también era iniciativa versus culpa. Lo dictó. No sé, creo que me he equivocado. ¿Me podría aclarar eso, por favor? Pero dicen en el infante. No, el Dado es, aquí iría autonomía versus vergüenza o duda, confianza versus desconfianza. Ese sería Dado. Ah, ya, ya, mi. Sí, mi. Porque van dos letritas ahí. Ya, mi. Ya, entonces, ahorita vamos a la número tres, dice, la, esta la he dicho antes, yo creo que sí se acuerdan, la noción de permanencia del objeto se da cuando el infante, a ver, ¿quién me podría? La sé, la sé. Ajá. la sé. Tiene que decir que el objeto existe aunque esté fuera de su vista. Muy bien, muy bien. Vamos a la cuatro. Mi. A ver. Dice, el reflejo que hace que el infante adopte una posición de esgrimista es, mientras que cuando se estimula la planta, este, claro, es la, la D, ¿no? Muy bien. Dice, hacer un, hacer un ruido fuerte, repentino, entonces el bebé extiende sus brazos, piernas y dedos, este es el reflejo de moro. Moro. Muy bien. Moro, moro. Muy bien. Ahora, vamos a las seis. La primera relación afectiva que establece el infante con su madre se denomina apego, ¿no? Por eso es que cuando los bebés nacen le ponen enseguida acerca de su mamá, ¿no? Siete, proceso que abarca desde la segunda semana hasta la octava semana del desarrollo humano. Este también lo hemos dicho. Muy bien. Pase en ronario. Pase en ronario. Muy bien, muy bien. Este, ocho, de las siguientes expresiones, ¿cuál corresponde a la definición del desarrollo humano? ¿Recuerdan que les dije? Adiós. Muy bien, conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos que se producen durante nuestra vida. Muy bien. A ver si se acuerdan este de la enano denominada mesodermo se forma enano esteleto, muy bien. Y a ver, y el último dice, según Erickson, si el enfante supera la crisis de autonomía versus vergüenza, se desarrolla la virtud de voluntad. Muy bien, correcto. Muy bien, chicos, esto ha sido la clase de hoy día, más bien disculpen por hacerles esperar, sigan estudiando mucho y bueno, espero verlos la próxima semana, ya, cuídense. Gracias. Gracias.